Mírame, ayúntame Hola, soy Alex Yo te quiero divertir Pimbiriche Pimbiriche El dragón es real, a la vuelta lo puedo encontrar Allá lejos un día en el campo allá Me encontré un rosa sin flor Si se gasta alguna broma, adivinen quién pagó Yo prendí mi radio, la nave despegó, ¿qué tal? Mi cama da vueltas y todos despertarán Cuando el mundo era pleno Lo feliz de Ida Al faltarme tú Y repito el mundo Lo mejor del mundo Adiós a mis maestros Muchos amigos despedir En mi cajón se quedan Mis aviones de papel De los trincones Yo soy el rey Solo por ti ¿Solo por quién? De los llorones Yo soy el rey Ya volvió Él solamente me plantó Mírame Soy cuestión de tiempo Me miro en el espejo Solo fue un momento Me confunde pensar en que las dos somos la misma Hace tiempo lo siento Traigo a alguien adentro ¿O será que soy yo la que ha visto? A ti tan solo ocultaba Te usaba el tiempo para poder soñar En un espacio para amar Queda tu sombra en diciembre Que de repente me vuelve a lastimar No es tan fácil olvidar Un rayo de sol Un grano de arena Dos fotografías junto al mar Y esta canción Con sabor a sal Un olor a sal Te propongo que prepares tu equipaje Mete dentro las caricias que me dan Unas dosis de la cura Y otro poco de ansiedad Y ahora mismo no Hola prima ¿Por qué tan triste? Pues ya sabes Siempre tengo que estar aquí en la casa encerrada Uf Que aburrido En cambio tú tienes un montón de amigos Eso sí Y nos divertimos horrores No hay fin de semana que no tengamos un reventón Ay Sonia No sabes cuánto te envidio Ay Lástima que los tíos sean tan anticuados Comienzo de nuevo Y de pronto Y de pronto ¡P relating Seguirá Que sin ti y yo Que a mi vida Llega Lo imaginaba Así Así verme ya. Conejo Blas, ven por aquí, pues un favorcito te voy a pedir. Anoche estaba yo solo y vino el lobo, y vino el lobo. Me dijo dándome un grito a que me como tu borreguito. Es por amor que al mundo yo le hago frente, y por amor si caigo me levanto siempre. Y al costado del camino, veo ángeles caídos. Mírame, siénteme, soy de carne y hueco, no soy un reflejo, y no es malo lo que siento. Mira, soy cuestión de tiempo, mírame, siénteme. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Soy Alix Bauer, y les doy la bienvenida aquí a su programa Una Vez al Día. Recuerden que si no tienen una televisión al alcance o no reciben la señal, pues pueden vernos desde sus computadoras a través de la página de Internet de la Dirección General de Televisión Educativa. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Como pueden ver, este es un programa extraordinario. Es un programa extraordinario porque no estamos en la Ciudad de México, estamos en la hermosísima Ciudad de Guatemala y en la casa, en la casa de la Ciudad de Guatemala. Que no eres para mí, ahora te escapas, te sigo, me pierdo, insisto, esto no cambiará. Esto no cambiará. No llamas, te olvido, te encuentro, me pido, el ciclo repetirá. El ciclo repetirá. El ciclo repetirá.